5 y 52 minutos de la tarde, este 19 de septiembre, estamos en este informe de cómo está el tanque senador. Ya estamos dentro del tanque senador y de la quebrada Guarrús. Aquí está este muro de contención natural de tierra, en esta quebrada Guarrús, hoy 19 de septiembre de 2023. Contándoles cómo están los residuos de este tanque senador de la quebrada Guarrús. A estas horas de la tarde, de hoy, 19 de septiembre de 2023. Con la rejilla totalmente despejada, saludando a la ingeniería sanitaria Solange y Murillo Bantán. Hoy, 19 de septiembre de 2013. Como de costumbre, decimos que este tubo está filtrando el agua, igual que esa parte de allá. La retoscavara, cuando viene a sacar los residuos, golpea el concreto y va descubriendo el tubo y el tubo ya está lañado. Así está, pues, la quebrada Guarrús y el tanque senador, hoy, martes 19 de septiembre de 2023. Reiteramos el saludo a la ingeniería sanitaria Solange y Murillo Bantán, desde límites entre la comunidad de Ingeniería y la Comuna 20, en el río Caño Baralejo. La quebrada Guarrús es una de las siete quebradas de la barriga de Siloela, Comuna 20. Y esta quebrada desemboca allá en el río Caño Baralejo, que es este que ustedes van a ver en este momento.